El fútbol no cesa durante la festividad a primeros de mayo y en esta ocasión serán los veteranos del Club Unión Collado Villalba los que disputen un interesante partido en la ciudad deportiva. Un partido que será además a beneficio para la Fundación Apaskovi. En dicho encuentro nuestros veteranos se enfrentarán a un combinado de exjugadores de primera división, periodistas entre otros. La presentación de este evento ha sido esta mañana en el Ayuntamiento y podemos adelantar la presencia de nombres como los exfutbolistas Julio Llorente, Rojas, Velasco, el portero Paco Bullo, a los que se unirán periodistas como Juan Macueto, Pedro Pablo San Martín, Saúl o Lobo. En cuanto a los equipos que vamos a jugar pues somos gente de aquí de los años 80, 90, 2000, veteranos ya vamos. Y luego de la gente que nos va a acompañar, de famosos y tal, pues algunos ya lo habéis visto en el cartel. Puedo decir algunos más que nos ha confirmado Alberto, como son Lobo Carrasco, Pipi Estrada, Gonzalo Miró y parece ser que de última hora Paco Bullo también vendrá. Teresa Sánchez, presidenta de la Fundación Apascovi, solo ha tenido palabras de agradecimiento para la organización y ha valorado muy positivamente esta actividad. Para nosotros es muy importante saber que al haber que estáis jugando al fútbol, lo que os llamáis veteranos, que para mí sois jovencísimos, porque yo decía veteranos, pues serán señores de 60 o 70 años, pero claro, vengo aquí y veo que los veteranos tienen casi 20 o 30, pues no me parecís tan veteranos, pero bueno. Con lo cual vais a correr traer el balón o delante fenomenalmente. Por lo que decía, que todas las personas que estéis jugando al fútbol, que además tengáis esa parte solidaria que a todos nos hace falta, que a la vez que estáis haciendo vuestro hobby, vuestro deporte, os estéis acordando de que hay unas personas, un tercer sector, que necesitamos apoyo. Mucho, poco, regular, pero necesitamos el apoyo. Por su parte, Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa y ha expresado dos deseos. Un deseo, que ya aprovecho que estoy aquí, y es de que el CUC gane el próximo partido y que suba este año, que es un deseo, Jacinto, y estamos ahí todos. Y luego un recuerdo también, un recuerdo para un compañero mío de fatigas del fútbol, del CUC, que hace poco ha fallecido y que tenía mucho vínculo con Apaskovi también. Era miembro de la junta directiva del CUC y era fundador de Apaskovi, que es Justo Fresno, y que, bueno, como se está juntando aquí Apaskovi y el CUC, yo creo que no hay mejor momento para recordar a mi compañero de partidos. El encuentro se disputará el próximo miércoles, en 2 de mayo, a las 12, y el precio de la entrada será de un euro.